En menos de 10 años, en el 2021, celebraremos el Bicentenario de la Independencia de nuestro país. Y en este contexto resurge el debate de que si los peruanos hicimos mucho o no hicimos tanto por independizarlos. Humildemente, desde el programa, creemos que hicimos bastante. Y no solamente desde el plano militar, con figuras como Francisco de Sela, Mateo Pumacagua o los hermanos Angulo, sino también desde la trinchera intelectual, desde las ideas. Y en este sentido, se destacan dos figuras principales, Hipólito Unanui y José Faustino Sánchez Carrión. Raúl Porras Barrenechea se refirió a este último como el tribuno arrogante, el verbo futuro de la revolución en el Perú. Sobre él, sobre Sánchez Carrión, va nuestro programa del día de hoy. Fue un abogado brillante, un extraordinario orador y un político que defendió la República como el mejor sistema de gobierno para nuestro país. Estoy en el patio trasero del Congreso. Aquí encontramos este monumento a su figura y desde aquí comenzamos el programa. Soy Norma Martínez y esto Sucede en el Perú. La Comunidad de 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 la La importancia del Tribuno de la República reside en que fue el peruano el civil más destacado del proceso de la independencia del país entendiendo que su mensaje, su legado su pensamiento filosófico, político e ideológico fue la base, el fundamento para que el Perú se constituya como república El principal ideólogo del siglo XIX peruano e inclusive mientras en las nacientes repúblicas y tonoamericanas se cuestionaba o se preguntaba en qué forma de gobierno iban a asumir estas Sánchez Carrión enarboló con un valor con una oratoria muy extraordinaria en las sesiones del primer congreso constituyente la importancia de la defensa del sistema republicano Me parece que es una persona muy consecuente con sus ideas él siempre apostó por la república José Faustino Sánchez Carrión nació el 13 de febrero de 1787 en Guamachuco un remoto pueblecito colonial ubicado en la entonces Intendencia de Trujillo actual provincia Sánchez Carrión Departamento de la Libertad En Guamachuco se ubicó una importante cultura preencaica y más adelante un tambo real inca para los señores del Tahuantinsuyo cuando viajaban del Cusco a Quito En 1532 durante su marcha hacia Cajamarca Pizarro pernoctó dos días en las estancias desoladas de esta zona Agustín Sánchez Carrión padre de nuestro personaje fue dos veces alcalde de Guamachuco en 1805 y 1816 era un hombre muy reconocido socialmente su padre Agustín Sánchez Carrión era un hombre dedicado a las minas tenía estancias también de tierras don Agustín se casó con Teresa Rodríguez Ilezama tuvieron siete hijos para el historiador Raúl Porras Barrenechea José Faustino Sánchez Carrión fue un niño peruano español de casta y andino por su nacimiento actualmente tenemos la suerte de apreciar que permanezca en pie y conservada la señoría Alcaza donde nació Sánchez Carrión estamos aquí en este campanario colonial desde donde visamos la plaza de Aramas y precisamente la casa del prócer en la esquina de Girón Balta con Sánchez Carrión huérfano de madre desde muy pequeño José Faustino estudió las primeras letras en su pueblo natal más adelante fue enviado a Trujillo para seguir la carrera eclesiástica en el exclusivo seminario de San Carlos y San Marcelo para llegar hasta esa ciudad José Faustino y su padre hicieron un larguísimo viaje a caballo para ingresar al seminario de San Carlos y San Marcelo había que tener una serie de requisitos por ejemplo ser hijo de cristianos reconocidos no tener entre sus ascendientes ninguna que sea que tenga sangre mora que tenga sangre judía el padre tenía que tener una profesión que no sea ni verdulero ni carnicero ni zapatero sino una profesión y una ocupación digna que se llamaba en aquellos años en 1802 cuando tenía 15 años José Faustino Sánchez Carrión llegó hasta aquí a la señorial ciudad de Trujillo el joven nacido en Guamachuco estudió latín y filosofía en el seminario de San Carlos y San Marcelo y en ese lugar además terminó de definir su vocación por el derecho abandonando una temprana inclinación a la vida religiosa Sánchez Carrión fue un alumno aplicado en el seminario trujillano destacó por ser un joven inteligente obediente y profundamente católico y al segundo año del seminario de estar ahí en esta institución él destaca tanto a tal punto que es elegido es escogido para dar la oración latina la oración latina que permitía aperturar el año escolar en el seminario de San Carlos y San Marcelo Sánchez Carrión dos años consecutivos hace la apertura del año recitando la oración latina en San Carlos y San Marcelo Sánchez Carrión forjó su carácter paciente y disciplinado resuelto a estudiar leyes tomó rumbo a Lima la amurallada capital del virreinato en 1805 Sánchez Carrión ingresó a estudiar en el convictorio de San Carlos que era un colegio mayor de la Universidad de San Marcos dirigido por el sacerdote Toribio Rodríguez de Mendoza que también comulgaba con las ideas liberales el convictorio de San Carlos soterradamente era una especie de semillero de ideas revolucionarias que ya comenzaban a extenderse además en el resto de América Hispana allí Sánchez Carrión de la mano de profesores como Manuel Lorenzo de Vidaurre destacó como un alumno brillante de una pluma poderosa Sánchez Carrión utilizó de hecho esta pluma para atacar el régimen virreinal este régimen estaba representado para Sánchez Carrión por dos figuras principales Fernando de Abascal y Joaquín de la Pesuela ambos virreyes al primero de ellos al virrey Fernando de Abascal podemos verlo en este cuadro estoy ya como se imaginarán en el Museo Nacional de Arqueología Antropología e Historia al que venimos siempre y como nos quieren tanto nos han sacado este cuadro especialmente que ahora no está en exhibición porque como podemos ver parte del museo está en proceso de remodelación y se va a educar bajo el esquema de Toribio Rodríguez de Mendoza que es una educación ya ilustrada reformada y con un pensamiento mucho más libre en el Convictorio de San Carlos se leían clandestinamente libros de modernos pensadores europeos de ideas contrarias al absolutismo que reinaba en España tales como François Voltaire John Locke Jean Rousseau y Marie Condorcet Las ideas de la ilustración están en Europa pues se ha producido la revolución francesa en Estados Unidos la revolución norteamericana todo ese cúmulo de ideas renovadoras el siglo de las luces esas ideas llegan pues al Perú y básicamente llegan a ciudades como Lima San Carlos es un gran centro de creación de una élite colonial borbónica tardía en el sentido en el cual se plantea renovar los estudios y creo que una parte importante de Sánchez Carrión y de un grupo de ideólogos importantes del Perú de los años 10 y 20 se educaron en San Marco En 1812 los liberales españoles aprovecharon el vacío de poder provocado por la invasión francesa y promulgaron la constitución de Cádiz La Pepa esta carta magna concedía más participación política a los criollos americanos la constitución de Cádiz se estudió y debatió con intensidad en el convictorio de San Carlos Cádiz lo que propone es una monarquía constitucional propone una forma de vivir en libertad en el sentido doble la libertad negativa de que nadie interfiera en tu proceso de libertad de expresión etc y la otra es la libertad de participar políticamente a Sánchez Carrión eso le fue muy provechoso creo que eso debió marcarle su forma de pensar debe haber sido una de las personas que apoyó la constitución liberal de 1812 por ejemplo y habiéndose educado incluso con victorio de San Carlos él va a tener como compañeros a Olmedo que va a estar en las cortes de Cádiz a Torretagle a Navarrete también que representa Piura no en 1812 Toribio Rodríguez de Mendoza rector de San Carlos designó a Sánchez Carrión para dar el discurso de celebración por el nombramiento de José Baquijano y Carrillo como consejero de Estado en España Baquijano criollo abogado limeño era muy admirado en la sociedad peruana el joven Sánchez Carrión entonó un canto a la libertad y exigió un justo gobierno de la metrópoli las palabras de Sánchez Carrión remecieron el claustro de San Carlos atado estaba el continente nuevo 300 años con Servil Cadena otro discurso brillante y explosivo fue el que Sánchez Carrión pronunció frente al virrey Fernando de Abascal en 1813 para Raúl Porras Barrenechea no parecía que el orador fuese un colegial de la colonia ni que se dirigiera al más autoritario de los virreyes sino que hablara un defensor de los derechos del hombre en una república libre de esta manera el joven estudiante rompía una tradición servil y emulaba al famoso elogio que dirigiera en 1781 José Vaquíjano y Carrillo al virrey Agustín de Jauregui contrariado a Abascal prohibió que Sánchez Carrión volviese a hablar públicamente en representación del convictorio José Faustino Sánchez Carrión se convirtió en maestro de San Carlos en cátedras como leyes y cánones va a ser profesor del convictorio de San Carlos o sea que ahí también va a irradiar sus ideas liberales por eso que se acusaba también al convictorio de ser un semillero de ideas liberales y de ideas que optaban por la república en 1814 los franceses fueron expulsados de España el rey Fernando VII retornó al poder e inició una reacción conservadora y absolutista que anuló la constitución liberal de Cádiz así los anhelos de igualdad y autonomía entre españoles y criollos americanos se truncaron en 1816 en 1816 el virrey don Joaquín de la Pesuela decidió cortar los brotes liberales de San Carlos y ordenó la inspección del convictorio clausurándolo por cuatro meses en mayo de 1817 el veterano rector Toribio Rodríguez de Mendoza se vio obligado a renunciar pero Sánchez Carrión no se amilanó en agosto de 1818 se recibió de abogado y empezó a ejercer su profesión en Lima su amigo José Joaquín Larriba lo recuerda como el abogado de las causas más célebres y el generoso protector del huérfano y la viuda que estaban injustamente perseguidos en juicio en 1819 Sánchez Carrión se casó con María José Fadueñas y tuvo su primera hija un hombre muy honrado que se entreó totalmente a sus ideales liberales que por esos ideales los virreyes lo amenazaron tanto Pesuela como Abascal inclusive en el caso de Pesuela lo llevó a sacar de la universidad de la enseñanza universitaria la abierta postura liberal de Sánchez Carrión provocaba el recelo de las autoridades virreinales según versión recogida por el historiador Alfredo Rebasa el virrey Joaquín de la Pesuela lo expulsó del convictorio de San Carlos lo cierto es que existen documentos que prueban que hasta 1819 Sánchez Carrión enseñó allí Sánchez Carrión es un hombre que insurge en una situación colonial y obviamente pues es perseguido es exiliado el virrey manda que sea alejado 50 leguas lejos de la capital y en ese exilio llega por Guamachuco por sus actividades patrióticas José Faustino Sánchez Carrión sufrió una especie de destierro de Lima ordenado por el virrey Joaquín de la Pesuela y esto le permitió estar en la independencia de Trujillo que tuvo lugar aquí en la plaza mayor de Trujillo donde me encuentro en este momento en diciembre de 1820 también le permitió regresar a la casa paterna que quedaba en Guamachuco en el año 1821 a partir de entonces fue un decidido colaborador de la naciente república cuando llega San Martín a Lima él está en Guamachuco porque su padre estaba enfermo y cuando él regresa ya se ha declarado la independencia Sánchez Carrión acompañó a su padre hasta su muerte en Guamachuco en diciembre de 1821 meses antes se había proclamado en Lima la independencia del Perú era una etapa nueva y esperanzadora sin embargo el ilustre norteño no tardaría en distanciarse del libertador San Martín tanto San Martín como Bolívar eran republicanos pero el problema es que San Martín pensaba para evitar una conflagración mayor o sea mayor número de muertos como una transacción con los ejércitos realistas entonces él pensaba que en medida de transacción estableció una monarquía constitucional San Martín estableció el protectorado el libertador argentino era partidario de una monarquía constitucional para el Perú para cumplir este objetivo contó con el firme respaldo de su ministro de guerra y marina Bernardo de Monteagudo San Martín funda la sociedad patriótica con la idea de discutir la política y es interesante porque pide a la sociedad patriótica que discuta cuál es la mejor forma de gobierno y después le encomienda otros trabajos y uno de ellos es por qué el Perú no se encaminó a la misma velocidad que otros países en favor de la independencia José Faustino Sánchez Carrión era un ácido crítico de las ideas monárquicas planteadas por Bernardo de Monteagudo y respaldadas por la aristocracia del virreinato en el Perú de hecho los adeptos a la monarquía habían hecho la sociedad patriótica de Lima y contra esta Sánchez Carrión enfiló sus críticas él decía que de implantarse una monarquía en nuestro país esto acentuaría la blandura de carácter de los peruanos y la propensión criolla a la adulación y la bajeza fuerte ¿no? además decía que de ser así seríamos unos excelentes vasallos pero nunca ciudadanos él compartió estas ideas a través de pliegos que repartía en plazas y cafés bajo el seudónimo del solitario de Zayán definitivamente todo esto agitó la opinión pública estoy en el panteón de los próceres en el parque universitario y aquí encontramos este gusto en homenaje a Sánchez Carrión la primera carta sale en marzo de 1822 y justamente se titula sobre la inadaptabilidad del gobierno monárquico al Perú porque estamos hablando que en ese tiempo pues las ideas monarquistas estaban muy querían arraigarse y querían arraigarse mucho en el país estaba San Martín estaba Bernardo Montiagudo habían creado la orden del sol se había mandado a una misión a Europa para traer un príncipe para que gobierne en el Perú para que reine en el Perú escritas en el pueblo de Zayán en Huacho las cartas de Sánchez Carrión originaron con un intenso debate de ideas entre republicanos y monarquistas supone planteamiento de Montiagudo recordemos que Montiagudo era un tipo sumamente cruel era un tipo que se le atribuye muchos asesinatos y muchos malos manejos económicos y mientras que representaba el afán de la riqueza de la tentación y del poder en cambio tenemos en Sánchez Carrión un tipo austero humilde sencillo de una pobreza franciscana representa también la moral la ética la virtud ciudadana Sánchez Carrión niega la posibilidad de una monarquía constitucional no solamente porque le parezca mala sino porque teme ya que en el Perú hay una cultura servil esa cultura servil conjugada con una monarquía constitucional lo que iba a pasar rápidamente es que la gente iba a terminar favoreciendo una monarquía absolutista Sánchez Carrión y Monteagudo se enfrascaron en una ardorosa e interesante polémica no cree en la inmadurez del Perú para optar por una república él cree que si tomamos el proyecto de la monarquía estamos de alguna manera reflejando lo que nos dejó España y que entonces no sería pues una ruptura que llevaría a su independencia además está muy preocupado por el tema del aislamiento en aquel intenso debate Sánchez Carrión y Bernardo de Monteagudo analizaron la compleja sociedad peruana y Monteagudo también sostiene que el legado colonial es nefasto que la división social en el Perú era terrible digamos que Monteagudo tiene una visión sociológica del país en la cual las diferencias son enormes y entonces Monteagudo hace una afirmación bastante interesante también que es que la sociedad peruana está muy dividida muy fragmentada según Cristóbal Aljovín a pesar de su antagonismo existieron puntos en común entre las posiciones de Sánchez Carrión y Monteagudo lo que plantea Monteagudo es que la sociedad peruana requiere de un gobierno fuerte pero también de libertad y eso se lo da la monarquía constitucional y entonces la idea de Monteagudo es que este ejecutivo fuerte puede de algún modo crear digamos las condiciones para ir reduciendo las diferencias sociales y el Perú puede encontrar puntos en común entonces si tú pones a Monteagudo y a Sánchez Carrión los dos dicen cosas bastante verdaderas digamos sustentadas en la realidad pero contraponen sus proyectos políticos las que están las que están se están las que están las que están en la realidad y las que están en la realidad son A inicios de 1822, el poderío realista en la sierra permanecía intacto y la posición militar de San Martín se fue debilitando. La clase dirigente local se dividió y la aristocracia peruana dudó en seguir respaldando el proyecto emancipador. El militar argentino pensó que era necesario solicitar el apoyo de Bolívar, el gran libertador del norte. Y San Martín cada vez perdía también apoyo no solamente en Lima, por las políticas duras de Monteagudo, porque Monteagudo se va peleando con parte de la élite limeña por una política muy dura, antiespañola. Muchos sacerdotes que de algún modo tenían ambivalencias políticas y también porque en Buenos Aires se estaba perdiendo apoyo, San Martín, digamos. Porque San Martín depende de Buenos Aires en cierta parte. El encuentro de San Martín y Bolívar se dio en Guayaquil en julio de 1822. San Martín regresó decepcionado a Lima, donde encontró un caos. Monteagudo, su controvertido ministro, había sido expulsado y los republicanos liberales habían bloqueado los ideales monárquicos. Era el triunfo de Sánchez Carrión. En agosto de 1822 apareció La Abeja Republicana, periódico dirigido por Sánchez Carrión y Francisco Javier Mariátegui. Utilizó este periódico La Abeja Republicana para hacer la campaña mediática contra el protectorado. Porque es interesante ver cómo utiliza un periódico para poder filtrar todas sus ideas y llega a ganarse la opinión pública. Porque eventualmente, por varias razones, porque no llega a cerrarse la campaña de San Martín, no hay grandes batallas que liberen el Perú en términos integrales, solamente Lima, por la campaña antipeninsular tan violenta que desarrolla Montiagudo, comienza a haber una serie de, digamos, de anticuerpos, ¿no? Y él siempre mantuvo desde La Abeja Republicana una posición crítica. Ante esta situación, San Martín decidió abandonar el país y entregó el poder al primer Congreso Constituyente peruano. En septiembre de 1822 se instaló el primer Congreso Constituyente del Perú, presidido por Javier de Luna Pizarro, teniendo como secretario a José Faustino Sánchez Carrión. Justamente detrás de mí, aquí, en la Sala Luna Pizarro del Congreso de la República, podemos ver este cuadro que ilustra ese momento. Faustino Sánchez Carrión, por su ímpetu político y su pluma vigorosa, se convirtió en el vocero más auténtico de esta asamblea. Y dijo lo siguiente, un país independiente, por el simple hecho de serlo, no es todavía para sus moradores una patria. Patria es una asociación de individuos formada bajo leyes justas. De este Congreso nacería la primera Constitución Política peruana, cuyo principal redactor fue Sánchez Carrión. Sánchez Carrión, que fue uno de los miembros más destacados del primer Congreso Constituyente y el principal redactor tanto de las bases de la Constitución como de la primera Carta Magna. Las bases de la Constitución promulgadas en 1822 y la Carta Magna promulgada por el mismo Congreso Constituyente un 12 de noviembre de 1823. Si tú ves la Constituyente, la primera Constituyente peruana, muchos de ellos fueron alumnos de Torillo Rodríguez Mendoza, el rector de San Carlos. Pero también creo que San Carlos es una parte de su aprendizaje política. En 1822, Sánchez Carrión editó un diario llamado El Tribuno de la República Peruana. Allí expuso sus ideas, mostrándose implacable en el asunto de la guerra. Asimismo, con palabras enérgicas, criticó el desprecio de los peruanos por la industria, el comercio, la artesanía y la agricultura. Solo el trabajo y la ocupación personal multiplicada en razón de las aptitudes y de las necesidades comunes producen las ventajas nacionales. El Congreso nombró a una junta de gobierno para que asumiera el poder ejecutivo. Había dicho Sánchez Carrión, la presencia de uno solo en el mando me trae la imagen odiada del rey. Esta junta organizó una expedición a la costa sur que fue derrotada categóricamente por los realistas que no habían perdido su poderío. Un golpe de estado colocó a José de la Riva Agüero como presidente del Perú y este organizó otra expedición que también fue vencida. Se produce la primera expedición de intermedios, la segunda expedición de intermedios que son un fracaso total. Entonces, frente a esa disyuntiva de caos, de anarquía, de desgobierno que había en el país porque había un gobierno en Lima, un gobierno en Trujillo, el Congreso constituyente se ve en la necesidad imperiosa de la venida de Bolívar. Bolívar tenía que venir de todas maneras para de algún modo ordenar el caos. El Congreso se fraccionó. En Trujillo se nombró al aristócrata Bernardo de Torretagle como presidente. En medio del caos político y militar, el Congreso de Lima decidió pedir ayuda a Simón Bolívar. Dos integrantes del Congreso, Joaquín Olmedo y José Faustino Sánchez Carrión, partieron a traer al líder venezolano. Se vienen juntos en una nave que se llama El Chimborazo y todo el tiempo de lo que dura el viaje que son 25 días aproximadamente están conversando, se están comunicando y ahí es que se forja esta relación cercana que va a tener Bolívar con Sánchez Carrión. En febrero de 1825 el Congreso peruano entregó a Simón Bolívar poderes dictatoriales para poner fin a la guerra de independencia. Al parecer, la postura democrática de Sánchez Carrión fue pospuesta transitoriamente frente a la situación de emergencia. Los poderes dictatoriales de Bolívar son como una suerte de estado de emergencia actual, porque la concepción dictatorial en tiempos de Bolívar era una concepción de dictadura de la romana que es la emergencia política o militar o social del índole que se establezca. El Congreso se retira de la vía pública y se la da a una persona para resolver un problema concreto. Los presidentes peruanos Riva Agüero y Torre Tagle entraron en desavenencias con Bolívar. Finalmente, Riva Agüero fue desterrado y Torre Tagle se refugió bajo el amparo de la guarnición realista del Callao. Bolívar veía con desdén a la clase dirigente peruana. Entre los pocos peruanos que admiraba y a los cuales confió cargos importantes, estuvieron Hipólito Unanue y José Faustino Sánchez Carrión. Es más, Bolívar tuvo a Sánchez Carrión como su principal colaborador. Delegó en él los ministerios de Guerra y Marina, Gobierno y Relaciones Exteriores y Hacienda. Cuando Bolívar asume el gobierno de Perú en el año 23 lo va a nombrar primero encargado de negocios, digamos, el ministerio que tiene que ver con negocios y lo va a acompañar a Bolívar en todos los viajes que hace a la sierra, viendo dónde puede hacer la campaña militar, incluso Bolívar va a optar por formar o tener un campamento en Guamachuco, que es precisamente el lugar de origen de Sánchez Carrión. La campaña final por la independencia sudamericana iba a desarrollarse en la sierra sur del Perú. El virrey José de la Serna se estableció en el Cusco. Bolívar y su lugarteniente José Antonio de Sucre prepararon a sus tropas en la Sierra Norte. A Sánchez Carrión le tocó viajar frecuentemente por Trujillo, Huamachuco, Huaraz, Huánuco, Cerro de Pasco, Huancayo, Huamanga y Huancabelica. Su salud se encontraba deteriorada, pero no desmayó en su objetivo de buscar recursos para el ejército libertador. Para Jorge Basadre, Sánchez Carrión fue el organizador de la victoria. En 1824, Sánchez Carrión y Bolívar llegaron a Huamachuco. Como era de esperarse, fueron recibidos por el pueblo alborozado. El ingreso de los líderes patriotas fue por la Casa de Arcos. Acá, en este lugar donde estamos, en este campanario colonial, en abril de 1824, aquí, al pie de este campanario, se le hace el discurso de bienvenida a Bolívar y a Sánchez Carrión. Y en esta esplanada se forma el ejército, el ejército libertador que venía pues con caballos, con enseres, con cañones, ¿no? Y Bolívar se hospeda en la casa de Sánchez Carrión. Y en la Pampa de Borrumpampa se hace una serie de movimientos estratégicos para preparar al ejército, a las tropas, para la dura campaña. La Sierra Norte sirvió como campo de entrenamiento y aprovisionamiento para el ejército patriota americano. Guamanchuco está a 3.180 metros de altura, entonces muchas de las tropas que venían eran criollos, era gente de costa, no habituada a climas andinos y al mal de altura del soroche, ¿no? Entonces, todo un proceso de aclimatación, de habituallamiento de las armas que se forjan en el toro, en el caserío del toro, donde había actividades de herrería y en esas herrerías, en esas fraguas, se forja precisamente muchas de esas armas, ¿no? Bayonetas, espadas, y en fin, ¿no? Que habituallan al ejército. En la actualidad, algunos artesanos del caserío del toro tienen talleres de herrería y así conservan esa antigua tradición que tanto sirvió a la causa emancipadora. La Iglesia de Jesucristo en su labor administrativa, Sánchez Carrión instaló la Corte de Justicia de Trujillo, creó la universidad, fundó escuelas y dio un decreto declarando a los indios propietarios de las tierras que poseían. Igualmente, desarrolló una intensa labor de propaganda publicando volantes y periódicos en una imprenta ambulante. José Faustino Sánchez Carrión fue ministro general de Bolívar durante la decisiva campaña libertadora de 1824. Él fue una especie de director logístico de la misma porque se encargó del reclutamiento de tropas y de la provisión de armas, de alimentos, en fin, todo lo que era necesario para que la gente pudiera ir a pelear. Uno siempre recuerda de las guerras a los comandantes, a los oficiales, a los soldados que participaron en las batallas, pero a veces olvidamos que hay muchísima gente que está detrás permitiendo que eso suceda y en este caso Faustino Sánchez Carrión fue uno de ellos. El 28 de octubre de 1824 Bolívar reorganizó su gobierno. Sánchez Carrión fue designado ministro de gobierno y de relaciones exteriores. Unánue y el colombiano Tomás de Eres ministros de hacienda y guerra respectivamente. Faustino Sánchez Carrión y Simón Bolívar se entendieron de inmediato. De hecho, el huamachuquino no escatimó elogios para la figura del libertador y éste los respondió con admiración. De hecho, en una carta dirigida al colombiano Francisco de Paula Santander fechada en febrero de 1825 Bolívar habló así de Sánchez Carrión. El señor Carrión tiene talento, probidad y un patriotismo sin límites. Siempre va a tener palabras muy elogiosas, ¿no? O sea, lo considera un hombre muy inteligente, un hombre muy consecuente con las ideas muy claras, ¿no? Y uno de los hombres digamos más preparados en el Perú. Las batallas de Junín y Ayacucho pusieron fin al dominio realista. Diciembre de 1824 fue un mes de celebraciones en todo el continente. Se había cumplido el objetivo de liberar al país y a Sudamérica. Ahora, el trabajo era más complicado, organizar el Estado. Sánchez Carrión respaldó las ideas federativas que planteaba Simón Bolívar para América Hispana. Después de Ayacucho en el 24 el proyecto de Bolívar es la Confederación de los Andes y lo va a ayudar a estructurar este proyecto Sánchez Carrión. La idea de esta macro confederación es que vaya desde Cumaná en Venezuela hasta Chiquisaca en Bolivia, ¿no? O sea, articulando todos los países liberados por Bolívar. Y el segundo gran proyecto que tiene es el de la Conferencia de Panamá. Una asamblea, una conferencia, un congreso anfitriónico en Panamá que es para el 26. Entonces, está él organizando este congreso con Sánchez Carrión, la lista de los invitados que van a ir. Se convoca sobre todo a los países hispanamericanos que han sido colonia de España. Es importantísimo, ¿no? Esa convocatoria que hacen con Bolívar para que los países latinoamericanos del sur de Río Bravo en México hasta la Patagonia se unan en una gran confederación, ¿no? Que vaya preparando o vaya teniendo esa perspectiva de unirse ante la gran amenaza que se venía en el norte, ¿no? Con los Estados Unidos que estaban ya en un proceso de expansión y de consolidación como nación próspera y grande, ¿no? Esa propuesta de integración latinoamericana, esa visión integracionista de adelantarse durante muchas décadas a ese clamor que tenemos ahora de que los pueblos se integren, que las fronteras desaparezcan. Pero los planes federativos de Bolívar fracasarían. La independencia no trajo tranquilidad ni mucho menos el fin de las pugnas políticas en nuestro país. Hay que entender que había una serie de pugnas, muchas pugnas, muchas luchas, muchas luchas intestinas, muchos intereses de por medio. Del mismo hecho que Sánchez Carrión planteara tesis republicana, tesis descentralista, eso ya estaba atentando en enorme medida contra una oligarquía dominante que desde Lima quería siempre seguir siendo la que dirigiera los destinos del país. Tampoco había bienestar económico ni paz social. En enero de 1825, Bernardo de Monteagudo, quien fuera ministro de San Martín, fue asesinado en las calles de Lima. Algunos rumorearon que fue un complot armado por republicanos muy cercanos a Sánchez Carrión. En realidad, el político peruano ya estaba a punto de morir. Cuando Bolívar se encontraba de gira por el Cusco, Sánchez Carrión, quien estaba gravemente enfermo, se retiró a Lurín, a la hacienda de los sacerdotes de la congregación de San Felipe de Neri. El brillante ideólogo peruano falleció el 2 de junio de 1825. La nación perdía, tal vez, a su político más capaz y honesto. Sobre su muerte se han tejido varias especulaciones. las circunstancias de la muerte de Sánchez Carrión realmente no están muy claras. Las circunstancias de la muerte hay una serie de versiones que se tejen sobre un envenenamiento, sobre una... pero esto hasta ahora no ha sido posible aclararlo. Según algunos historiadores, el hecho de viajar tanto acompañando a Bolívar a la sierra a un sitio y a otro durante las campañas lo debilitó mucho en términos de salud. Y entonces él se siente mal y entonces se retira y va a morir para muchos inesperadamente y comienza a correr el rumor de que se le ha envenenado. Entonces Hipólito Unanue manda a su discípulo y una persona muy capaz que era Cayetano Heredia a que le haga una autopsia. Y lo que revela la autopsia es que no hay envenenamiento que lo que hay es un aneurisma al hígado que es lo que ha provocado la muerte. En esa época la gente moría mucho más temprano que hoy día. Entonces también hay que ubicarnos históricamente y las enfermedades que antes se curaban hoy día se curan. Entonces también en la política también es bastante importante tumbarte a tu enemigo a base de los rumores y es un rumor bastante potente el haber asesinado a una persona cercana a Bolívar. Jorge Basadre dijo enfáticamente que José Faustino Sánchez Carrión fue el hombre más eminente de la emancipación peruana. inmediatamente después de su muerte se le rindieron merecidos homenajes. En este año 2015 se cumplen 190 años de su fallecimiento. Buen momento para recordar su vida y su obra y rendir homenaje a un verdadero padre de la patria. es uno de los grandes ideólogos de la independencia digamos es uno de los que pensó el futuro del Perú a partir de la independencia digamos de cómo se tenía que construir el sistema político y estuvo a favor de la república de la libertad y creo que tuvo una reflexión bastante fina sobre el legado del Imperio Español en términos muy negativos en términos de creación de una cultura servil basada en un sistema despótico y que de algún modo es a través del aprendizaje republicano en el cual la gente aprende a vivir en libertad. Los dos primeros presidentes del Perú fueron gente titulada o muy cercana a los títulos nobiliarios como fue Rivaguero el primer presidente y Torretal el segundo la política y la postura de ambos no creo que entrara en acorde con la política que propiciaba Faustino Sánchez Carrió no creo que haya tenido puntos en común entonces a Sánchez Carrió siempre se le ve como una persona liberal luchando por el republicanismo muy aguda creemos de que esta figura señera esta figura realmente adelantada a su época hay que empezar a rescatarla y hay que empezar a ponerla en valor no ha sido Sánchez Carrió considerado en el rol en la dimensión en que debería haber sido considerado en la historia del país José Faustino Sánchez Carrió fue una figura representativa de la independencia de nuestro país fue además conocedor y crítico de los defectos nacionales y por ello postuló un programa político que podría ser una aspiración hasta nuestros días él decía que los peruanos debemos amar y respetar a nuestras instituciones y a nuestras leyes y ser austeros y moderados solo así seremos libres y desaparecerá el crimen y los vicios que corrompen la moral interesantes palabras ¿no? y muy oportunas me parece para los días en que vivimos nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima